Hola, hola amigas, amigos, qué momento, mira que la casa real inglesa está temblando hasta sus pimientos sobre todo en el palacio de Caysington en donde se encuentra nuestra queridísima Kate Middleton, princesa de Gales la cual se está recuperando a pasos agigantados, viene un nuevo evento en donde la veremos la notamos fuerte y afortunadamente muy contenta durante The Trooping the Colour hace unos días atrás y ahora, mira, siéntate, siéntate porque esto está fuerte se enfrentó a la mismísima reina Camila Parker Bowles y le dijo, tú mandas en palacio y en mi casa mando yo después hasta la sacó de su casa, fíjate cómo viene este tremendo escandalazo y en medio de todo está un príncipe, no es Guillermo, sino Harry así que, bueno, ya sabes por dónde viene todo esto, esto sucedió también justo hoy, 3 de julio mientras se espera un nuevo comunicado por Buckingham la propia Kate se adelanta y demuestra que se encuentra muy bien de salud tal como te venimos a informar de inmediato primero te pido entonces que le des un me gusta de este vídeo y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios cuál de las dos royales es tu favorita la reina Camila o la princesa de Gales yo en lo particular me adelanto y te digo, respeto mucho a la reina Camila pero bueno, definitivamente mi favorita es nuestra queridísima Kate Middleton ¿cuál es la tuya? exprésate y de nuevo entonces hacemos una conexión con producción para que nos cuenten todo lo que ha sucedido en los últimos minutos con la casa real inglesa y de ahí llegamos a la casa de Kate y nos vamos también a poner a analizar tú y yo a ver cómo fue ese choque entre la reina consorte de Inglaterra y la princesa de Gales escuchamos por favor muchísimas gracias Orlando por el contacto y desde nuestra sala de producción les comentamos que según el biógrafo Tom Bauer la coronación de Carlos III generó tensiones entre Kate Middleton y Camila debido a diferencias en la lista de invitados Middleton se habría mostrado descontenta al ver que Camila pudo invitar a más personas que ella tal y como lo reseña lanacion.com.ar este conflicto se evidenció en la falta de reverencia de Middleton hacia Camila al salir de la abadía de Westminster Bauer señala que este desacuerdo persistió durante eventos posteriores como el concierto de Windsor este conflicto por la lista de invitados podría generar repercusiones en las relaciones internas y en la percepción pública de la monarquía Orlando para el contacto contigo te pregunto ¿cómo afectará este conflicto a la estabilidad interna de la familia real británica? para más detalles regresamos contigo adelante pues hemos visto que Kate Middleton siempre ha fungido como una tremenda diplomática de la casa real inglesa sin embargo en los últimos días se ha podido saber también que la reina Camila le ha exigido a la esposa del príncipe Guillermo que bueno que si ya se siente bien por lo menos vuelva un día a la semana a sus deberes reales momentos en donde vimos por un lado a Carol Middleton madre de Kate exigiéndole respeto a la esposa de Rey Carlos y pidiéndole que respete las decisiones de los médicos porque ya no es algo de la voluntad de Kate sino de los propios médicos que la están atendiendo contra el cáncer en paralelo ahora la propia reina Camila se atrevió nada más y nada menos que ir a ir hoy justo 3 de julio a la casa de Kate Middleton en teoría en una visita extraoficial saltándose los protocolos para saber cómo está una mujer en la que quiere mucho que es Kate en teoría ojo pero en realidad la reina Camila habría estado entonces buscando cumplir con los intereses personales sus propios intereses y le habría explicado a Kate que ella necesita unos días para sí misma que necesita separarse de sus deberes reales pues está muy agotada y en este campo, en esta escena le habría pedido respetuosamente a ella a Kate Middleton que la cubriera en los próximos deberes reales algo que asombró muchísimo a Kate la cual a pesar de las explicaciones que le daba por la lucha contra el cáncer y la quimioterapia o sea mira lo grande y lo fuerte que es esto la reina Camila se hacía de oídos sordos y hasta llegó a lanzar tremendas ofensas en contra de Kate Middleton en medio de todo el tacto y la diplomacia que manejan entre ambas royales en ese instante la propia Kate le habría pedido respetuosamente a la esposa de Ricardo III que abandonara entonces su hogar si es que acaso no valoraba la situación de salud por la que estaba pasando si es que acaso no comprendía que para ella lo primero era estar con sus hijos y por supuesto terminarse de curar contra el cáncer frente a esto entonces tenemos una nueva división un nuevo choque, un nuevo rifirrafe como dicen en España nada más y nada menos que entre las dos titanes de la casa real inglesa por un lado la reina Camila por el otro Kate Middleton ahí quiero que tú me digas cuál es tu favorita cuál apoyas a Kate o a la reina Camila expresalo acá abajo en el cuadro de comentarios pues yo en lo particular creo que Kate tiene la razón hay que decirlo mira si está luchando contra el cáncer lo está venciendo le está yendo también cómo se supone que le quieren obligar le quieren imponer que esté en un conjunto de actos públicos cuando no puede simplemente no puede por salud quiero que todos analicemos esto que nos expresemos acá abajo y que nos mantengamos super pendientes porque como puedes ver aquí en informativo real no pasamos una pues nos encanta contarte todo lo que vamos descubriendo lo que vamos analizando lo que vamos investigando con muchísimo amor y muchísimo cariño en este canal en donde tanto te queremos muchísimas gracias